No sé todavía, no, ni que fuera domingo, padrino. Ah, es un flashbang. Simón, Simón. Oye, si lo tiras desde acá, flota. No, no creo. Hay una pasta de dientes ahí, no... Sí, así se atoró, güey. Ahorita lo vamos a tirar bien. Ustedes sigan... ¡Ay, cabrón! ¡No! 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 Perdimos a otro, bueno, se cayó desde el tope. Ya lo encontré. ¡No!